El Consejo de la República Voy a exigir al gobierno nacional y a las instituciones públicas que se dejen de estar sacando comerciales de los bancos y todo eso por esos canales golpistas de Globovisión, Benevisión, que son unos traidores disfrazados de imparcialidad, mentiras, son unos mentirosos y también por Televen, Globovisión, Canal I, todos esos canales que han estado conspirando y siguen conspirando. Ojo pelado, como nos dejó dicho nuestro Comandante Jefe Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Y las mujeres, sin miedo, aquí, rodillas, tierra, carajo, porque Chávez no es lo que el mar. Y aquí estamos nosotras revolucionarios para echarle piernas y pichar a todos los que vengan. ¡Gracias! 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 Hugo, aquí tenemos a esta camarada, perdón, otra camarada que ya viene de la parte docentes. Ok, adelante. Mi nombre es Vicendelo, maestra de la Armada de Surablanca y perteneciente al movimiento de educadores bolivarianos. Ahí está Capriles que también fue el golpista del 2002, fue el golpista supremo del 2002 y él cree que va a quedar impune, pues no va a quedar impune. Aquí hay un pueblo, aquí hay un pueblo que va a defender la revolución, aquí hay un pueblo que va a defender el legado del comandante supremo Hugo Chávez Fría. Y en ese sentido las mujeres revolucionarias no vamos a permitir que esto pase a la impunidad. Prohibido olvidar, él es un golpista y está actuando como lo que es, como un fascista golpista. Es una marioneta del imperio, ese hombre no tiene las agallas para hacer lo que está haciendo, él simplemente lo está haciendo porque es una marioneta y eso lo tenemos que tener claro. Ese hombre se va a ir, señores, alerta, alerta. Ese hombre va a dejar aquí un saperoco, un desastre y se va a huir como una gallina, como un cobarde que es, se va a ir del país. Eso es lo que va a hacer ese hombre, se va a esconder porque es un cobarde. Pero nosotros alertamos a los poderes del Estado, al Tribunal Supremo de Justicia, a la Fiscalía que está haciendo las acciones, pero que no se quede ahí, que siga las acciones, para que vigilen nuestros aeropuertos, que vigilen su salida, que vigilen sus pasos, porque ese hombre es un cobarde y ese se va a ir del país. Ustedes van a ver, acuérdense de esto. Entonces, otra cosa que quiero llevar a la reflexión, que este hombre no solamente ha asesinado mujeres y hombres, sino niños, nos asesinó una niña en el Estado de Zulia, producto de ese odio que le infundió al pueblo, a sus allegados, a la gente que disoció Globovisión, el mayor culpable. Todos los demás canales son culpables, pero Globovisión es el mayor culpable. Aquí, en este juicio popular, le exigimos al gobierno, le exigimos al presidente, comandante Nicolás Maduro, que no le renueven la concesión a Globovisión, así lo haya comprado otra gente. No a la concesión de Globovisión, no se la van a renovar. En este juicio popular, estamos condenando no solamente cárcel para Capriles, sino cárcel para los intelectuales de Globovisión, que también son los que producen las víctimas. Entonces, no solamente cárcel para Capriles, sino para los que hicieron todo ese desastre, que son los medios de comunicación. Entonces, una propuesta que hacemos en este juicio popular, es que nosotros no solamente se quede aquí, sino que hagamos letra escrita, firmemos un documento y lo llevemos al tribunal y a la fiscalía, donde el pueblo está haciendo un juicio popular. Así que, vamos a proponerle a todas las comunidades de Caracas, que vayan haciendo su documento, donde pedimos cárcel para Capriles, y que cierren de una vez por todas el veneno de Globovisión. Gracias. Gracias, mi camarada. Bueno, les recordamos para todos los usuarios y usuarios, que gracias a Ávila TV, también para el Son del 23 y por Aporrea, estamos acá, rodilla en tierra, aquí en la esquina de La Monja, en la esquina caliente, señores. Y aquí estamos, aquí estamos con Aniluz, que él es parte del colectivo La Esquina Caliente. Sí, muy buenos días. Si hubo cosas que formó parte de la personalidad de nuestro máximo líder, él reunía muchas cualidades y actitudes, y una de las cualidades que él desarrolló y que formaba parte de su vida, fue saber leer las necesidades del pueblo. Pues bueno, aquí está un pueblo. Nuestros gobernantes de hoy en día deben saber hacer lecturas puntuales con respecto a las necesidades de nuestro pueblo. Y para nuestro pueblo ahorita es una necesidad el enjuiciamiento de Capriles Radonsky y ponerlo tras la reja. Si nuestros gobernantes no copian la conducta de nuestro máximo líder, que hacía lecturas puntuales y después la gerenciaba a través de la política, pues entonces vamos a tener que realizar juicios populares, juicios populares para encargarnos nosotros de la justicia y tomar la justicia por nuestras propias manos. Esperamos juicios para Capriles Radonsky, pero ya. Vamos a otra camarada, su nombre. Buenos días, Josefina Lara. Mi número de celo es 79-1701. Vivo en Santa Mónica. Yo le pido a todas mis compatriotas y compatriotas que viven por toda la zona de Santa Mónica, que por favor tengan un poco de guáramo, de fuerza. Vamos a hacer una reunión porque estamos acopinados con los majuches. Eso es cacerolazo, amenaza, que no me puedo poner una franela roja ni salir vestida de roja porque me van a maltratar. Yo no le tengo miedo porque yo le puse el pecho de frente cuando el primer golpe. Y le pregunto a aquellos compatriotas, pseudos compatriotas, ¿dónde están los 10 millones de votos que le juraron al comandante? Te lo juro, comandante, que por Maduro voy a dar los 10 millones de votos. No los dieron. ¿Por qué? Porque se dejaron convencer por el majunche, por cuatro platos de lentejas, por cuatro lentejas en un plato. No, compatriotas. Tengamos valor. Tenseamos, defendamos la patria. Venezuela es única. Venezuela es una sola. Por Bolívar, por Chávez, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Tengamos fuerza. Tengamos lo que se llama resiedumbre. Y para adelante, porque para allá es para adelante. A ti, Capriles Radonsky, no te tengo miedo. No cuantas veces me amenacen. Y a ustedes, majunches de Santa Mónica, no les tengo miedo. Amenacen todo lo que quieran. Porque todo lo que sube, baja. Así es que es. ¡Viva Chávez! Bueno, camaradas, en este combate, en esta mañana de resistencia y de reclamo popular, reiteramos, queremos justicia. Queremos que el Estado actúe. Queremos que la Fiscalía actúe. Queremos que el Tribunal Supremo de Justicia actúe. No es posible que la impunidad vuelva a atacar. No es posible que la impunidad vuelva a imponerse contra un pueblo. Y al imperio le decimos que estamos rodilla en tierra. Como dijo el libertador, hemos perdido mucha gente en la guerra. Pero si todos los que tenemos que estar acá debemos morir, moriremos. Con la frente en alto y reiterando que la patria es una. Que tenemos patria y que no la vamos a delegar. Que no la vamos a enajenar. Que la patria se defiende con lo que sea, hasta con la vida. Así, camaradas, que estamos hoy... Le estamos dando las gracias a Ávila TV, al Son del 23, al 94.7, a la NN, a la Noticia. Y como decía el padre del Libertador también, como dijo Luis, prefiero una libertad peligrosa que una esclavitud tranquila. Entonces vamos a defender nuestro espacio, vamos a defender la revolución, conciencia, hermanos, unidad y no pasarán. Adelante, Fran, por favor. Bueno, muy bien, vamos con la despedida de Fran. Bueno, vamos con las mujeres. Sí, claro. Bueno, nosotros nos despedimos diciéndole al pueblo de Venezuela que aquí estamos las mujeres resteadas, como lo dije anteriormente. Aquí estamos dispuestas a dar la vida por este proceso. Maduro cuenta con todas las mujeres de Venezuela. Las mujeres del frente. Aquí, llámanos cualquier lío, cualquier enfrentamiento, cualquier... Aquí estamos. Nosotros estamos dispuestas a contribuir con la paz, a poner todo, no un granito de arena, vamos a poner una pila de arena para que la paz se dé. Pero que no se equivoquen. No porque nosotros queramos paz, vamos a permitir la violencia del fascismo. No pasarás, Caprile. ¿Vas preso? Bueno, Chávez, dime, aquí estamos tus mujeres, las guardianas de Chávez. Y te mando este mensaje, asesino, fascista. Si tú quieres silla, compra la de cartón, porque la de Miraflores son de la revolución. Bueno, muy bien. Frank, despídete. Bueno, lo que puedo decir es lo siguiente, señores. En Sabaneta, señores, se escuchan pasos fuertes. Dicen que es un arañero. Las aguas del Orinoco se estremecen. El Tepuy tiembla y la montaña de Trueno de Caracas resuena. Señores, ahí viene Chávez, carajo. Bueno, señores, con esta excelente poesía del camarada Franklin Borges, le damos las gracias a toda la gente del Sonde 23, a Juan Contreras, a Guadalupe Rodríguez, a Estefany Santana allá en los controles acá, desde la esquina caliente, al colectivo, a ese gran canal como es Ávila TV, canal 47. A toda la gente de la esquina caliente y a los camaradas de Aporrea que se ha incorporado a esta excelente transmisión desde la esquina caliente. Señores, el pueblo es sabio y tiene razón. Capuile va preso con la revolución. ¡Que viva Chávez! Bueno, gracias Estefany, allá en el Sonde 23. Bueno, el pueblo, las mujeres, pues adelante, ¡vamos! Patria, patria, patria querida, tuya es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, 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 patria es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. ¡Muy bien! ¡Qué viva Mujeres! ¡Que viva la Patria! ¡Que viva la Madre! ¡Tenemos patria y la defenderemos! ¡Hoy tenemos patria! ¡Ya se fue! ¡Mujer! ¡Ya me vive! ¡Ya me vive! ¡Ya me vive! ¡Ya me vive! ¡Aprilé! Que incitó a la violencia y a sus patotas hitlerianas que asesinaran al pueblo, quemaran los CDI, las casas de partido. Y hay 10 víctimas gracias a este fascista, sionista que quiere entregar el país al imperio asesino porque él no se manda. Él recibe la directriz del imperio asesino que se quiere apoderar de nuestro país, de nuestro petróleo. Por eso hay que cerrar pila a todos los camaradas, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos unidos para combatir a ese asesino. Le pedimos a la fiscal, le pedimos a las autoridades competentes que este señor vaya preso porque ya basta de tanta impunidad. Aquí se dio un golpe de estado, camarada. El mismo personaje siniestro, Elio, Pordo López, María Machado, toda esta cuerda de malandro que quieren volver a desgobernar la patria. Un paro criminal, un paro criminal, camarada. Los mismos personajes siniestros, Guarimba, donde murió gente inocente. Para militares, para asesinar al presidente y asesinar al pueblo, los mismos personajes siniestros. Y ahora los mismos personajes siniestros. Ejecutando el mismo formato del 11 de abril, donde pusieron muertos de lado y lado, pero responsables ellos. Ya basta. Pedimos justicia. Pedimos justicia. Señora, ¿usted piensa que el gobierno nacional, ante la posibilidad de un costo político enorme, va a llevar a juicio en abril? Creemos en nuestras instituciones. Creemos en nuestras instituciones. Y aquí hay un gobierno participativo y protagónico y un pueblo lo pide. Debe hacerlo porque el pueblo lo pide. Debe hacerlo. Entonces, eso es lo que estamos... Porque la voz del pueblo es la voz de Dios y es el pueblo que está pidiendo que se haga justicia. Aquí no se trata, hermanos y hermanas, de persecución y de venganza. Es que se acabe la impunidad y esta partida de malandro de una vez vayan presos. Ojalá, en verdad, que es lo que queremos. Vuelvo y repito, no se trata de venganza. No, es que se cumplan las leyes que respeten. No respetan leyes, no respetan el pueblo. Hacen lo que les da la gana. Va a quedar impunis esos nueve muertos, diez muertos que hay, en donde hay dos niños. En donde está el dolor, el dolor de sus padres, el dolor de nuestros camaradas, de los familiares de nuestros camaradas. Ya tiene que acabarse. Vamos a ver, vamos a ver. Y si los muertos hubiesen ido del otro lado, ¿cómo estuviera ahorita Venezuela? Ah, pero es de aquel lado, en donde siempre ponemos los muertos y nunca pasa nada. ¡Justicia, carajo! Las declaraciones de Vicente Díaz, ¿no las pide también para que sea enjuiciado el rector de Gine? Por supuesto que sí. Que cada cual asuma la responsabilidad de sus acciones. Porque ya está bueno de impunidad. Ya basta. Nosotros votamos por una revolución y queremos una revolución desde todos los puntos de vista. Tenemos un código orgánico. Por favor, vamos a utilizarlo. ¿Hasta cuándo vamos a tener que calarnos tanta impunidad? Ya está bueno, por el amor de Dios. Claro. Los muertos son de nosotros. Hay niños muertos. No son de la oposición porque cuando le dieron un trancazo, no sé quién, al William Dávila, lo tenían en Globovisión. ¡Ay, con el parche! ¡Por Dios! En primer plano de toda la prensa y toda la televisión. Y nosotros, y nosotros, ¿a quién le dolemos? Por favor. En la Plaza Bolívar de Caracas, en la Esquina Caliente y para Porrea, quisiera saber tu opinión de lo que está pasando, lo que le pasó a usted en la emisora, allá en el Atillo. En el Comando. Ah, en el Comando. Mi nombre es Marielena Pérez de Jensen, soy miembro del equipo político del PSUV en el Atillo y fui avisada por una camarada que llegó al Comando aproximadamente a las 8 y cuarto de la mañana y nos avisa de que nos habían destruido la fachada del Comando del PSUV del Atillo. Fíjense, ese ya fue el día miércoles 10, ya ahí venía una advertencia de lo loco que esa gente estaba. La verdad es que nunca lo pensamos. Mire, nosotros estuvimos asediados, la gente del Juan de Escalona, nosotros los que estuvimos trabajando en la Universidad Nueva Esparta, asediados en el Conopoy, más por una cuerda de locos, gracias a usted, señor Nelson Bocaranda, por haber lanzado un Twitter diciendo que querían sacar unas máquinas, que ahí estaban robando los votos y puso en jaque nuestra vida. Nosotros en la Nueva Esparta salimos a la 1 de la mañana y huyendo como unos locos porque nos querían ir a linchar. Entonces, yo le hago a usted responsable, señor Nelson Bocaranda, y a usted, Enrique Capriles Radonsky, que sus apellidos no son nada cristianos, por eso usted actúa como actúa como un fascista, un neonazi. Por favor, ya llame a la paz, deje de incitar a esos locos como los tiene Globovisión al odio. Todos somos vecinos, amor y paz, como dijo nuestro presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias, camarada. Camarada, para Aporrea TV, tu nombre y queríamos tu opinión sobre el tema que estamos tratando y lo que está pasando y ante la injerencia del gobierno de los Estados Unidos, de la CIA y el BOSAI, el gobierno y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, de allá de la hermana República de Colombia, desestabilizando junto con esta cuerda de loco a Venezuela. Sí, muy buenas tardes, gracias por el momento. Mi nombre es Ana Obel Mejía, soy vocera del Frente Bicentenario de Mujeres, Guardiana de Chávez. Mira, aquí como todas las camaradas, como todo el pueblo venezolano revolucionario, molesta, molesta porque esta persona opositora, Capriles Radonsky, todavía no está detrás de la reja. Ese es un hombre que debería ya estar preso, preso. Y le pido al pueblo venezolano, a las mujeres combatientes, a las calles, a mantener las calles calientes, a mantener, a tener los tribunales, TCJ, Fiscalía General, exigiendo la carcelación de ese ciudadano. Álvaro Uribe, ubícate con tu persona en tu país, que como gobernador, gobernante, lo hiciste súper mal. Más miseria que en Colombia, que en tu gobierno no pudo haber habido. Y usted, George Bush, de aquí, del imperio, métase en su país, actualice a Estados Unidos, que bastante falla económica tienen. Y aquí, hueliendo la riqueza de nosotros, los venezolanos, hueliéndonos al petróleo, encomendado, encomendado por el vagabundo Leopoldo López, Enrique Capriles Radonsky, Nelson Bocaranda y miles más. Y a la María Corina que se comporte, otro llamado para esa. Que aquí estamos sus mujeres de Chávez y ahora de Nicolás, la guardiana. Que se avisa, Roberta Jafferson, Piti Osuna, que esas mujeres no tienen vientre. Ven de patria, las tremas, las otras basuras que son. Aquí estamos sus mujeres. Y no te equivoques, diputada de yo no sé de qué, por no decirlo. Ven de patria, María Corina. Y te voy a advertir, aquí estamos las mujeres, retiadas. Páratenos aquí, en la esquina caliente. Y métete con Chávez, métete con la democracia venezolana. Atrévete. Te esconde bajo falda, taraje el imperio. Igual que el imbécil de Capriles Radonsky. Nicolás, basta ya. Ellos no tienen apaventados con esos derechos humanos, no tienen ese ojo metido. El dedo en el ojo, el dedo en el ojo. Chávez no le actuaba duro. Querían meternos a toda la fuerza norteamericana. No, que los derechos humanos, con eso tenían al comandante frenado. Pero ahora tenemos a Nicolás. Tienes un pueblo, tienes unas mujeres retiadas. Aquí no nos vamos a dejar más meter el dedo en el ojo. Qué derechos humanos ni qué derechos. Y los derechos de nosotros los revolucionarios. De esos diez caídos que tenemos y todos los heridos. ¿Quién nos responde? Bueno, por eso va a responder la basura de Radonsky. Porque es demasiado tiempo que ese hombre no tuviera tras la reja. Muchas gracias. No, te van a hacer una pregunta. Espérate que te quieren hacer una pregunta. ¿Tú piensas que el gobierno nacional y la fiscalía van a llevar realmente a juicio a Capriles Errados? ¿Que tú piensas que se va a atrever a pagar el costo político que eso acarería? Mira, no es que lo pienso. Eso está ahí. Pero aquí se lo vamos a exigir al gobierno nacional. Se lo vamos a exigir a Maduro. Por eso lo elegimos ahorita el 14 de abril. Para que siguiera el legado de Hugo Chávez Fría. Aquí está un pueblo. Aquí estamos exigiendo justicia. Aquí no puede haber más impunidad. El gobierno nacional tiene que ser el resto. Y no flaquear con esa insugerencia y esos asesinos. Aquí no mataron a ningún perro. De igual manera los perros son seres vivientes. Malandros, malandros. Nicolás, te lo digo, basta ya. No te dejes meter el dedo en el ojo. Aquí está tu pueblo que te respalda. Tus mujeres. Por favor, mete a ese malandro de una vez preso. Ya deberían de haberle allanado la casa. Sacarlo debajo de la tierra. Porque el hombre está bajando. Él está jodiendo. Bajo cuerda con las órdenes. Del poco de vagabundo del norteamericano. Porque le debe hasta... Bueno, que vea con qué paga él, saliéndome del caso. El apartamento que le dieron. Que vea con qué lo paga. Porque de nuestro petróleo no se lleva más medio. Esa pila de malandro no se lo llevan. Asesinos, capriles y el pueblo va a estar en la calle. Las mujeres vamos a estar en la calle. Y exigiéndole a Nicolás y al gobierno nacional que lo empecen. Y Iribarella, sé que contamos con el respaldo de la ministra. Ya le preparó su celda. Y lo vamos a vestir de amarillo. Para el rodeo es que le tiene que mandar. Porque es un malandro común y cualquiera. Y llaman a nuestro muchacho de los barrios delincuentes. Más delincuentes y malandros que ellos. No hay en este país. Muchas gracias, camarada. Bueno, aquí está otra camarada. Buenas tardes. Continuamos en la esquina caliente. La esquina de la Monge, la plaza Bolívar de Caracas con otra compañera. Compañera, su nombre es para Porrea TV. Y necesitamos su opinión. Miriam Caripe. Bueno, camarada, mi opinión es la misma de todo el pueblo. Aquí hay un pueblo hambriento de justicia. Aquí hay un pueblo hambriento de justicia. Nosotros ya tenemos 14 años calándonos a Capriles, echando vaina. Nosotros tenemos 14 años calándonos a Capriles con este lío. Que se intenta un golpe de Estado, que es el golpe de Estado suave, que es el golpe de Estado lento, que es el golpe de Estado amarillo, que es el golpe de Estado verde. Señora, aquí no. Aquí hay una patria roja, rojita. Aquí hay una patria roja, rojita. Hay una revolución roja, rojita. Aquí hay un proyecto rojo, rojito. Y Capriles simplemente tiene que respetar este proyecto. Ahí fuimos a elección. ¿Cuántas veces hemos ido a elección? Señores, ¿hasta cuándo le vamos a demostrar a la derecha que el pueblo está con la revolución? Apunte voto. Apunte voto. Y ellos siguen a punta de fascismo. Nosotros apunte voto. Y ellos apunte fascismo. Apunte voto. Apunte fascismo. Cárcel, camarada. Camarada Maduro. Cárcel. Camarada Maduro no es cárcel para Capriles. Capriles no. Él tiene que ir preso. La cárcel no puede ser un huequito para Capriles. Hay que acomodarle una casa como cárcel a Capriles. Para que entre con todo y haga su fascismo allá adentro. Él tiene que prender un fascismo allá adentro. Como él es practicante del fascismo, entonces lo meten preso. Y él practica su fascismo. Con sus compañeros que estén ahí presos. Entonces hay que practicar su fascismo allá adentro. Ah, que están haciendo una pregunta. La misma pregunta que le hicimos a la compañera. ¿Tú piensas que el gobierno nacional y la fiscalía van a asumir el costo político de llevar a Capriles a la cárcel? O a juicio, por lo menos. Yo estoy segura de que este equipo que tenemos en la asamblea, estoy segura de que estas instituciones, estoy segura de que este camarada presidente va a hacer cumplir justicia en este país. Va a cesar esta impunidad. ¿Hasta cuándo? Llevamos 10 muertos. Y yo estoy segura, confío, confío en mi pulso revolucionario. Yo confío en mi pulso revolucionario de que nuestro camarada Nicolás Maduro va a llevar preso a Capriles y a toda su gente. Porque el pueblo no tiene la culpa del fascismo que le ha sido inculcado a través de Globovisión. La gente de Globovisión que ha impulsado el fascismo también debe ir preso, camarada. También debe ir preso. Porque a través de esos medios es que han envenenado a nuestro pueblo. Nuestro pueblo está envenenado por culpa de esos medios. Entonces, los planificadores estratégicos de este golpe de Estado y de todo el fascismo que está metido entre los tuétanos de nuestro pueblo fue culpa de Globovisión y fue culpa de toda la mesa de la segunda unidad. Que esa no es ninguna mesa de la unidad. Esa es la mesa del fascismo. Entonces, nosotros no podemos dejar que esta mesa del fascismo siga impune, acabando con nuestros camaradas revolucionarios. ¿Hasta cuándo, camaradas? Nosotros tenemos que dejar sentados aquí, donde nos paremos, que el camarada Maduro tiene que hacer justicia. Nuestras instituciones tienen que hacer justicia. Y la oposición tiene que ir presa. Bueno, continuamos en la esquina caliente de la Plaza Bolívar. Chalo Azuaje para Porreja. ¿Qué otra camarada? ¿Su nombre, por favor? Buenas tardes, Chalo. Es Sonia Menone desde el 23 de enero. Estoy solidaria con lo que dijo la camarada presente. Las instituciones, los entes gubernamentales tienen que hacer ley, tienen que hacer justicia. La ley se tiene que cumplir. No más impunidad. La impunidad, si no hay justicia, no habrá paz. Tenemos un llamado de paz del presidente. Nosotros lo estamos acatando. Pero ante tanta irregularidad de un líder opositor que se sienta en una silla y llama a sus seguidores a que tomen todos los centros, a que les falte respeto al CNE, no podemos dialogar con ese señor. El señor tiene que asumir su responsabilidad, llamar a su pueblo y decirle, señor, yo perdí como buen candidato. Aquí no puede haber que no, que yo quiero ahora que el CNE le haga una revisión. Cuando se hizo el 56% de las mesas internacionalmente, en otros países donde hay elecciones, se toma el 3% de las mesas. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora hay que hacerle una auditoría a las 46 mesas. Eso es injusto porque el CNE es un instituto autónomo y como autónomo se tiene que respetar. Entonces yo le pido a las instituciones que se tiene que ejercer el derecho a la gente. Oír al pueblo, el pueblo pide justicia por las 10 personas que fueron asesinadas. Una pregunta, la fiscalía está en manos de una mujer. Tú, como decía la canción, de mujer a mujer, ¿qué le dirías a la fiscal general? De mujer a mujer, yo le digo a la fiscal, le hago un llamado como madre. Fiscal, póngase al lado de las personas que hoy en día están llorando a sus muertos por salir a defender algo que nosotros creímos o creemos que es valioso para nosotros. Porque no es solamente un legado, es una patria independiente, soberana. Entonces, señora fiscal, usted tiene bastantes fiscales, ya había un pronunciamiento. Tiene que haber un pronunciamiento para que coloquen a Capriles donde tienen que colocarlo. Porque el pueblo ya se cansó, tenemos 11 años batallando. Fue el 2002 donde aquí hubo un golpe de Estado y dijeron que aquí no había golpe de Estado. Aquí tenemos una televisión que envenena al pueblo, que es Globovisión, desde la mañana. Entonces, ¿qué pasa con Conaté, señores? El pueblo está en la calle viendo todos los días. Tenemos que desmentir todos los días las mentiras que ellos montan en televisión. Vamos a hacer eco, vamos a ayudar al presidente. Pero aquí hay paz, pero sin justicia no habrá paz. Si nos vemos acá en la esquina caliente, Chalo Azuaje, para Porreda, aquí tenemos una joven estudiante venezolana. Como joven venezolana y estudiante, quisiéramos saber tu opinión sobre la injerencia de los Estados Unidos, sobre la planificación de este golpe de Estado que trata de dar el capril radocchi y ante la injusticia de no meterlo preso, quisiéramos oír tu opinión. Ok, buenas tardes. Primero, Fabiana Mejía, estudiante de Enfermedia de Liuta. Todavía creo, creemos que somos un país libre de pensamiento y de opinar. Si se dice que hay un intento de golpe de Estado por parte del candidato opositor, que fue lo que hubo, no estoy segura, ese 14 de octubre o el 11 o el 4 de febrero, hace años, ¿por qué dicen que ahorita hay un golpe de Estado? ¿Tú comparas un golpe de Estado contra...? Tenemos 14 años viviendo en un país de inseguridad, donde a diario muere tanta gente, donde en los hospitales tenemos decadencia, hay falta de todo tipo de insumos. ¿Los muertos? Y los muertos que hay desde hace 14 años por la inseguridad. ¿Y quién es culpable de la seguridad? ¿No justifican a otros muertos? No, pero... ¿Tú como estudiante matas para vivir? No. Entonces, bueno, justifican los muertos. ¿Cómo, o sea, tú justificas muertos? ¿Cómo justifica el gobierno los muertos? O sea, tú estás... Oye, tú preguntas y dices que en este país, o sea, es necesario que tú desconozcas al poder electoral de este país, que indudablemente no existe en el globo terráqueo un Consejo Nacional Electoral como poder. Tienes que leer la Constitución. Oíste, tú eres un poder. Como poder, tienes que leer la Constitución. Un poder que es autónomo, aparte de eso, fehacientemente creíble. ¿Y si es autónomo? Y tú desconoces, ya va, tú desconoces. Ok, pero si es autónomo, porque hay gente que votó en contra del candidato oficialista, ¿fueron votados de los ministerios? Eso es mentira, eso es una vulgar mentira, eso es una vulgar mentira. Estás actuando, tú eres una chama alienada igualita por los medios de comunicación social de la derecha, entiendes, no sabes lo que estás diciendo, tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que estudiar. O sea, tú no sabes... ¿Cómo se llama la esquina que está parada? ¿Cómo se llama aquella esquina? 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 Vea la libertad de expresión. ¿Cómo se llama aquella esquina? Cada quien piensa... Tienen que leer la Constitución. Tienen que leer la Constitución. Primero, a la juventud le mando un mensaje. Lo primero que tienen que hacer para poder hablar y tener conocimiento es leer nuestra Constitución. Porque sin eso están perdidos. Lean y lean las noticias a diario. No solamente de un lado, sino del otro lado también. Nosotros los revolucionarios lo hacemos. Leemos de allá y de aquí. Y por eso estamos aquí, rodilla en tierra, sin miedo y sin nada. A la juventud la llamo a leer. Pero a leer entre líneas. A leer todo. No solamente... No se parcialicen. Porque si no, no van a tener una amplitud de conocimiento del país. ¿Cómo tú piensas que un estudiante de enfermería de esta Venezuela nueva, donde se han hecho más de 400 consultas en los barrios adentro, donde existen hoy en día... Porque ellos estudian en una universidad privada, date cuenta. Aquí existen 17 universidades... 17 politécnicos territoriales nuevos. Y existen 7 universidades nuevas. Y ellos tienen que estudiar en una universidad para que... Imagínate eso. Ahora ella dice que los hospitales... ¿Cuáles hospitales le habla esa muchacha? ¿Es verdad lo que ella está diciendo? ¿Que los hospitales no atienden a la gente? ¿O es que no existen barrio adentro 1, barrio adentro 2, barrio adentro 3, los CDI? Bueno, eso es producto de la misma violencia generada por la oposición, cuyo cabecilla es Enrique Capriles Radosky, Leopoldo López, Globovisión, Benevisión, Televen, y toda esa gente que desinforma. Porque ellos lo menos que hacen es dar la información al pueblo. ¿Cómo una joven como esa va a decir semejante cosa? Eso es mentira. Aquí los hospitales sí están trabajando, los CDI sí están trabajando. Claro, los que nos quemó la oposición el 15 de abril, para que, como dijo el imbécil, para que drenaran su arrechera. ¿Qué es eso? Hace una falta de respeto hacia todo el pueblo, incluyéndolos a ellos mismos. Porque como Mario Silva muchas veces lo ha dicho en la hojilla, ellos entran a los CDI tapándose los escuálidos. Entonces, ¿cuál es el envenenamiento que tienen? Otra cosa, cuando hablamos de terrorismo, ¿quiénes son terroristas? Porque ahorita le dimos los micrófonos a una niña, a una muy ignorante, con el respeto de la ignorancia, ¿no? Ok, con el respeto de la ignorancia, porque el que ignora es el que no sabe algo. Claro. Ok, date cuenta que le hicimos una pregunta, ¿cómo se llama la esquina donde estamos parados, la de arriba, de la Plaza Bolívar de Caracas, de la tierra donde nació, y ni siquiera la sabe? O sea, tampoco debe saber cómo se llama su abuelo. Pero ante esa ignorancia, ¿quiénes son los terroristas? Los terroristas son nosotros, que ella vino aquí, le dimos el micrófono y pudo expresar dentro de la libertad de expresión que nosotros sí pregonamos y hacemos. Pudo decir lo que quería y se fue tranquila. Nada más una pita. Ellos no, ellos quémanse de ahí, matan a inocentes, matan por la espalda. Ante esa pregunta, yo quisiera escuchar tu opinión. Es claro, el terrorismo ha quedado de manifiesto el 11 de abril del 2002 y ahora el 15 de abril de este año 2013, por parte de la oposición, encabezado por el títer que tiene el imperialismo yanqui aquí, que se llama Enrique Capriles Radosky, Leopoldo López, Carlos del Vecchio, y pare usted de contar la pila de imbéciles, eso que mandan a matar a la gente a mansalva, a quemar los CDI, eso sí es terrorismo, señores, que lo sepa el mundo. Sí es cierto, señor, usted le dio el derecho de palabra a una joven de la oposición, aquí en la esquina de Las Monjas, donde funciona la esquina caliente de Caracas, los revolucionarios que siempre estamos aquí rodillas en tierra, hombres y mujeres, poniendo el pecho por esta revolución y salvando la memoria de Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro presidente eterno y comandante eterno, aquí estamos. Y a ellos no se les hizo nada, se fueron caminando tranquilamente y aquí no hay ningún terrorismo. ¿Cuál es el terrorismo que se ve aquí? Que todo el mundo puede hablar y decir lo que quiera, porque hay suficiente y amplitud de libertad de expresión. Bueno, continuamos en la esquina caliente, damos las gracias a Porrea TV y decirle, bueno, que los micrófonos de nosotros son los micrófonos libres, los que dan la expresión popular, y ahí pudimos observar como una joven venezolana, estudiante de una institución privada, le dimos los micrófonos, pero ni siquiera sabía dónde estaba parada. Y lo triste de esto es que esos son los muchachos que ese canal llamado Globovisión no enferma, y por eso me dirijo al mundo chavista, a la gente esperanzadora, a la gente que cree que un mundo mejor es posible. Hay que estudiar, hay que leer, hay que hacer un planteamiento importantísimo, que es conocer a la patria. Si uno no conoce a la patria, no puede conocer las cosas que están sucediendo. Hay que leer para defender eso. O sea, lamentablemente, vemos como unos muchachos menos de 20 años están alienados. Ante esa niña, hay miles contra ellas que no están alienados y que saben lo que están pasando. Y eso es lo más importante de todo. Bueno, desde la esquina caliente, para Porrea TV, Chalo Azuaje.